Hay, existen reglas, así como existe un contrato social para llevar una convivencia en el país, así tenemos que nosotros aprender un contrato social para que tanto las mujeres como los hombres, jóvenes, ancianos y todo, tenemos nuestro rol en la sociedad. Y tener lo que estábamos hablando, ese complemento, eso es lo que a nosotros nos hace falta. Es mágico el complemento, porque realmente venimos a este mundo a complementar, a abonar, a sumar, no a discutir de quién es el mejor, porque está claro que... Y el libro que mencionó Milena es vital. Se aprende mucho, porque ese libro toca muchas cuestiones temáticas. Las hombres y mujeres tenemos que aprender a convivir, a tratarnos. Y si queremos ver más allá de esto, o sea, las diferencias no solo son entre hombre y mujer, entre los mismos hombres hay diversidad diferente, sí, hay muchas diferencias. Entre mujeres los hay igual, entonces hay que aprender, exactamente, entonces hay que aprender a vivir con esa múltiplicidad, exactamente, de personalidad. Pero los rasgos mayoritarios de los hombres y las mujeres... Los rasgos dominantes ya existen. ¿Por qué los hombres mujeriegos, Milena? ¿Por qué los hombres mujeriegos? ¿Y por qué las mujeres no pueden ser mujeriegos? Mujeriegas. No, es que miren, déjeme contarles, déjeme contarles. Es que miren, realmente, cuando un hombre sale así, bien así, paradito, y está con las modelos, con las edecanes, o con cuatro, tres de este lado, o tres de este lado, y en este medio... Mira, no te motipees eso, te voy a decir una cosa. Solo déjeme terminar. No, no, te voy a decir una cosa, porque yo conozco modelos y edecanes muy decentes. Entonces, es bien feo estereotipar a los que van a estar abrazados. Es mentira. Hay un grupo nada más que se dedica a la prostitución, y hay otro que va a trabajar. Y con eso se paga la universidad. De que no me estoy refiriendo solamente a las edecanes. No, es que hay que cambiar la forma de hablar. Me estoy refiriendo también a las cachipurristas. Vamos al ejemplo de las cachipurristas. Ellas no son prostitutas, ellas son unas simples colegiales que andan ahí moviendo la varita y todo eso. Entonces, vos venís como hombre y se tomás una foto con las ocho cachipurristas, cuatro de ese lado y cuatro de ese lado. ¡Ay, qué lindo! El príncipe encantador. Pero, poner una mujer en medio de ocho hombres, ¡ah, esa es una gran fruta! Pero ese lenguaje es bien machista. Pero, no, no, no. Es un lenguaje machista. Ojo, ojo, ojo. Es una concepción machista. Pero eso no solo lo dicen los hombres. Eso no solamente lo dicen los hombres. Una mujer... Hay que irse al mister El Salvador para poder tener... O una mujer viendo a otra mujer que está en medio de ocho hombres, disculpame, no tiene nada que ver machistas. Depende. Pero una misma mujer... Depende del contexto. ¿Cuál es el problema? Depende del contexto, porque yo he tenido... Y si te quieres tomar una foto con la selecta, por ejemplo, va a haber diez hombres, cinco a casa, cinco a casa. Yo no digo de que ese es el problema. Esa es la concepción. Ese es un estereotipo. Es un estereotipo. Pero la gente... Ojo, no le estoy diciendo como Marangulo. No se claven conmigo. Es cierto que soy pelucito y todo. Vos solo transmití lo que ves y escuchás. Correcto. Estoy transmitiendo lo que he leído, lo que he visto, porque ese programa se trata... ¿Por qué sos viajado? Correcto. Porque ese programa se trata de hablar de las cosas que nos gustan y algunas cosas que nos gustan más. Sí, habiendo una imposición. Y viene de todos los sentidos. La mujer, la mamá, se siente orgullosa de ese muchacho que salió con cuatro o cinco mujeres que salen a la parte. Es correcto. Es la que siempre termina imponiendo eso. Y cuando entiende el punto de la madre, en el sentido de que hay esa estigmatización y que siempre el punto de vista lo genera la misma sociedad. Y fíjate, Milena, que yo leí un artículo un día de estos por lo del Día de la Madre, justamente, y qué bien que estamos todavía dentro del mes, decía justamente de que si quieres cambiar una sociedad, cambia una madre. Se cambian los estereotipos, estigmas, cultura de esa madre y va a cambiar y va a permear en la sociedad. Y realmente tenemos que pensar diferente, porque ese es el estereotipo. Sí, porque si tú sales... Hoy damos la vuelta a la tortilla. ¿Qué tal si tú salís con cuatro hombres y salís en medio? ¡Ay, aquí estoy con mis cuatro amigos! O sea, te hacen pedazos. No nos demos paz. Es que vos sos de otra generación. No, no, porque... No, hay grupos de colegios que te dicen... No, 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 no. No pongas fotos de chicas, no pongas fotos de hombres, va. El 60% de mis amistades son hombres. Y todos me respetan, son excelentes amigos, conozco a sus novias y ahí es donde nosotros... Ahí no comparo eso, porque el 60% de mis amistades son hombres. Yo comprendo. El otro día vengo a un grupo de colegios... Es que vos ya estás viejito, Mar. No, 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 espérenme. No te lo quería decirte. No, 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 no. Es que no se trata de que si yo estoy viejito o estoy joven. Aquí se trata... No, es que depende de la generación tuya. Aquí se trata... Déjame contarte, Emilia, a mí me encanta cocinar. Y no solo porque cocino soy gay. No, 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 para nada. No, no, no. Y los mejores chefs no son hombres. Yo soy súper amigo del chef Frank Arevalo. O sea, me encanta y le pido consejos y soy amigo de él, de su esposa, de sus hijos. Nos llevamos súper bien. ¿Me explico? Pero el hecho de que yo cocino no me... Pero gracias a Dios que la mentalidad está cambiando. Porque realmente no podemos nosotros seguir con esos estereotipos de que si la mujer sale con cinco, que son sus amigos, es porque es una mujer fácil. Ya esos estereotipos de verdad hay que pasar la página. Exacto, exacto. Porque realmente no vamos a avanzar. Y cuando uno sale con una amiga, la esposa está de que mira, o él es a mujer, que no sé cuánto, a dónde te fuiste a meter. Yo le digo, mira... Y depende. Y depende. Ahí depende. Cuida el programa de la mujer. Oye, la mujer es la más directiva. Y yo, ajá, no. Pero yo somos intuitivas. El otro día decía alguien, no, mira... Yo le doy un abrazo a usted. Estaba hablando... Y usted me saluda de besito y me da aquí los labios. La espitala. Y usted me dice a mi mujer, ¿y de dónde venís? A saber con qué mujer te ha metido. No, 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 no. Yo digo, póngale que no sea este programa. Póngale que uno vaya a un restaurante. Aquí solo gente. Y uno saluda a las personas y te da un besito y ya te quedó aquí. Y uno, como uno no anda de malo. Sí, porque me pone nervioso, pues. Uno no anda de malo. Uno no, 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 no. Pero los besitos ahí no es normal. Pero volvamos a lo que estábamos. Sí. Que eso es lo importante. Exacto. Las diferencias de pensar. Esas diferencias están enmarcadas en eso mismo que nosotros estamos acá en esta tertulia. O sea, esas diferencias de forma de pensar, de ser, de la mujer o del hombre, está creado porque son patrones o son réplicas que hay muchas veces, ocasiona porque es matriarcado. Sabemos que la mamá cría, educa, enseña, pasa más tiempo con los hijos. Ahí es donde tiene que hacer el cambio. Los patrones, nosotros tenemos que romper esos patrones porque si no queremos un hombre machista. Ahora te voy a decir que según cultura, y hablamos de Latinoamérica, tal vez alguien de Argentina tiene una mente súper diferente a un mexicano. Totalmente diferente. De hecho, todos los domingos hacen la parrillada. ¿Y quién hace la parrillada? El hombre. El país más revolucionario, Estados Unidos, el país más revolucionario, Estados Unidos, tuvo un serio problema de demanda de la selección de fútbol femenino ante FIFA porque resulta que las mujeres han ganado la Copa Mundial, han ganado muchos premios, la mejor jugador del mundo de la selección de fútbol de Estados Unidos y les pagan una décima parte de lo que les pagan a los jugadores masculinos que nunca han clasificado ni tan siquiera a un cuarto de final de la Copa del Mundo. Entonces, esas cuestiones también es importante recalcarlas porque si estamos hablando de que ojo, no se trata solo de El Salvador, sino que se trata de esto. Es del mundo. No es que Serena Williams tuvo que ir a la corte también en Inglaterra porque en Wimbledon no les pagaban igual los hombres o las mujeres. Pero bueno, eso porque han habido mujeres aguerridas que se han levantado y que ha sido necesario para que podamos tener mayor equidad porque estamos hablando de las diferencias pero no por eso estamos compitiendo y eso es lo que queremos hacer. Ese es el problema. Hay que entender que es para que nos sepamos complementar. Si yo, por ejemplo, sé, Aldo, que el hombre de pocas palabras llega después de un día cansado y lo quiero intoxicar con todo lo que me pasó a mí, solo me va a decir sí, sí, y al final voy a decir, ¿qué te dije? Y esperan que uno tenga una gran tertulia con ella cuando el hombre es en su diferencia. Hay que entenderlos. Por ejemplo, yo cuando tengo un día cansado yo trato de la manera, comunico, hablamos, pero hasta ahí, ya después, cuando ya me insiste, mejor mañana lo dejamos y hablamos. Exacto. Pero muchas veces los patrones normalmente... Es que me lo prometiste. Siempre han sido así, ¿verdad? Como venía en el caso, al principio, el hombre como es el que posiblemente más labora, el que ejerce mayor carga física, posiblemente tenga otro tipo de comportamiento ya al estar en el lugar. Ahora que no hay. Ve el hogar de diferente manera, ¿sí? Y normalmente la mujer espera que el hombre le atienda, la oiga, le escuche con sus problemas y el hombre quizás con lo único que va pensando es quererse acostar porque en su trabajo le fue de la patada, ¿sí? Pero porque la mujer siempre ha sido más apegada y en eso que yo necesito que me escuches es que le está diciendo, me importa si te veo cansado y nosotros los hombres no lo vemos así. Pensamos que es una instigación y no entiendes que a veces el ejemplo que puso mi estimada acá, que muy bien lo dijo, a nosotros los hombres y me incluyo una gripe, pasó tres días, ay, ay. Y en cambio una mujer cuida a sus bebés, maneja, sale, trabaja. No, es que igual, o sea, para nosotros como, estamos hablando de las diferencias entre los géneros, una diferencia que nosotros los hombres, yo lo acepto. Ahora, ahora.